Vamos a escuchar tanganillo y tambor de Tamargada. ¡Gracias! 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 sus penas, esperanza y sueño, las casas llenas, las casas llenas, las casas llenas. Tú eres por por la luna, por dentro tierna, por dentro tierna, por dentro tierna, hay amor encendido bajo tus piedras, bajo tus piedras, bajo tus piedras. Te daré una alegría, te daré un canto, te daré un canto, te daré un canto, Isla de la Gomera, te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto. Dime que tienes cólera, dime si tienes tristeza, hay dolor que me apuñala, dolor que me hierve el alma.